en este vídeo tutorial voy a enseñarte paso por paso a tejer este hermoso centro de mesa cuadrado tejido en la técnica de crochet voy a tejerlo con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 en diferentes colores por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso en este vídeo tutorial voy a tejerlo paso por paso incluyendo las medidas si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa explicado paso por paso comenzamos con el vídeo vamos a comenzar realizando un anillo mágico y vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tejer un punto cadena de separación voy a tomar hebra y voy a pinchar dentro del anillo mágico para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos dos puntos varetas separados por un punto cadena repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos dentro del anillo mágico y tejemos un tercer punto vareta aquí tenemos tres puntos vareta separados por un punto cadena repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra y tejemos un cuarto punto vareta dentro del anillo mágico vamos a continuar de esta forma hasta tener 12 puntos vareta en total una vez que tenemos los 12 puntos vareta ajustamos nuestro anillo mágico vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 1 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color para comenzar la vuelta número 2 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 1 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tomar hebra y en este mismo espacio de base pinchamos para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos un grupo de dos puntos vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número uno de la vuelta número uno de la vuelta número uno para tejer un punto vareta tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí tenemos el segundo grupo de dos puntos vareta tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número uno repetimos dos puntos vareta aquí tenemos el tercer grupo de dos puntos vareta continuamos de esta forma durante toda esta vuelta número 2 cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiará otro color para comenzar la vuelta número 3 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tomamos hebra y en este mismo espacio de base vamos a tejer dos puntos vareta más para tener un grupo de tres puntos vareta en este mismo espacio dejemos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 2 para tejer un punto vareta y tejemos dos puntos vareta más para tener nuestro segundo grupo de tres puntos vareta repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra y en el siguiente espacio de un punto cadena repetimos tres puntos vareta en ese mismo espacio aquí tenemos el tercer grupo de tres puntos vareta vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 3 cuando llegamos al final de la vuelta número 3 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 3 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color como pueden notar en esta vuelta número 3 logramos tejer un círculo en la vuelta número 4 vamos a convertirlo en un granny square que es un cuadrado para comenzar la vuelta número 4 vamos a pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta voy a tomar hebra y en este mismo espacio de base tejemos dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en total ahora vamos a tejer dos puntos cadena de separación vamos a tomar hebra y en este mismo espacio de base repetimos tres puntos vareta en este mismo espacio de base tenemos tres puntos vareta dos puntos cadena de separación y tres puntos vareta en el mismo espacio esta es una de las primeras puntas o esquinas de nuestro granny square ahora vamos a tejer un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 para tejer un punto vareta y tejemos dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en ese mismo espacio repetimos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 y repetimos tres puntos vareta en ese mismo espacio aquí tenemos dos grupos de tres puntos vareta separados por un punto cadena ahora tejemos un punto cadena de separación tomamos hebra pinchamos en el siguiente espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 para tejer tres puntos vareta en ese mismo espacio dos puntos cadena de separación y repetimos tres puntos vareta en este mismo espacio de base aquí tenemos la segunda punta o esquina de nuestro granny square ahora vamos a tejer un punto cadena de separación y en los dos siguientes espacios de un punto cadena tejemos tres puntos vareta en cada uno vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 4 debemos tener cuatro puntas en total cuando llegamos al final de la vuelta número 4 vamos a tejer el último punto cadena de separación y cerramos con un punto deslizado en nuestro segundo punto vareta en nuestro segundo punto vareta de esta forma tengo la vuelta número 4 terminada aquí podemos notar como el círculo se convierte en un cuadrado a este primer granny square vamos a tejerlo completo de esta forma debe quedarnos ahora vamos a tejer otro círculo exactamente igual y en la vuelta número 4 vamos a detenernos para poder unir ambos granny square entre sí este granny square tiene una medida de 12 centímetros una vez que tejimos el segundo círculo lo que vamos a hacer para comenzar la vuelta número 4 es pinchar en cualquier espacio de un punto cadena de la vuelta número 3 pasando el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta tomamos hebra y en este mismo espacio de base tejemos dos puntos vareta más para tener tres puntos vareta en este mismo espacio ahora deberíamos tejer dos puntos cadena de separación pero vamos a tejer solo un punto cadena vamos a tomar el primer granny square el que tejimos completo ambos deben estar mirando con el frente hacia arriba vamos a tomar una de las puntas de nuestro gran y square el cual está completo es en el espacio de dos puntos cadena pinchamos en ese espacio y tejemos un punto deslizado aquí tenemos la primera unión entre ambos granny square ahora tejemos el segundo punto cadena de separación tomamos hebra en el gran y square que aún no está completo vamos a continuar en ese mismo espacio tejiendo tres puntos vareta aquí tenemos la primera unión entre ambos granny square ahora entre cada aumento o punta de granny square tenemos espacios ahora deberíamos tejer un punto cadena de separación pero no vamos a tejerlo en el granny square que está completo a continuación tenemos un espacio de un punto cadena pinchamos en ese espacio y tejemos un punto deslizado ese punto deslizado va a representar el punto cadena de separación tomamos hebra volvemos al círculo el cual no está convertido en granny square todavía y en ese espacio de un punto cadena que continúa vamos a tejer tres puntos vareta ahora volvemos al granny square que está completo y en el punto cadena que continúa vamos a pinchar para tejer un punto deslizado de esta forma vamos a ir teniendo las uniones entre cada uno de los granny square vamos a continuar de esta forma hasta llegar a la segunda punta o aumento de esta forma vamos a tener ambos granny square unidos entre sí pueden repasar este momento del vídeo las veces que sean necesarias esta unión es muy sencilla al no está realizando costuras esto va a permitir que los granny square no se desarmen entre sí con el tiempo una vez que tengamos una línea recta de tres granny square los demás granny square van a ir uno encima del otro de la misma forma que acabamos de unir estos dos a medida que vayamos uniendo más granny square vamos a tener unidas en los laterales y también por debajo vamos a ir teniendo dos uniones pero se realizan todas de las mismas formas voy a continuar de esta forma hasta tener nueve granny square unidos entre sí tres líneas rectas de granny square de esta forma deben quedarnos unidas las hileras de granny square son tres granny square en línea recta y tres líneas rectas hacia arriba en total vamos a tener la medida que tenemos aquí es de 33 centímetros de alto y 33 centímetros de ancho ahora vamos a comenzar a dar el contorno a nuestro centro de mesa vamos a comenzar por cualquiera de las puntas en donde tenemos dos puntos cadena pinchamos en ese espacio para pasar el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tejer tres puntos cadena de separación vamos a tomar hebra y en este mismo espacio de base tejemos un segundo punto vareta aquí formamos un punto b de un punto vareta tres puntos cadena de separación y un segundo punto vareta en el mismo espacio ahora vamos a tomar hebra a continuación tenemos un espacio de un punto cadena pinchamos en ese espacio para tejer un punto vareta vamos a tejer tres puntos cadena de separación vamos a tomar hebra y vamos a pinchar en este mismo espacio en este mismo espacio en este mismo espacio para tejer un segundo punto vareta aquí tenemos nuestro segundo punto b de un punto vareta tres puntos cadena y un segundo punto vareta en el mismo espacio ahora vamos a tomar hebra a pinchar en el siguiente espacio de un punto cadena para tejer un punto vareta 3 puntos cadena de separación tomamos hebra y tejemos un segundo punto vareta en este mismo espacio aquí tenemos el tercer punto b en este lateral vamos a continuar tejiendo de esta misma forma un punto b en cada uno de los espacios y en la punta de nuestro tejido vamos a realizar exactamente lo mismo un punto b una vez que llegamos al final de esta vuelta en la que tejimos todo un borde en punto b vamos a pinchar en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta y vamos a cerrar con un punto deslizado para de esta forma terminar esta vuelta una vez que cerramos con punto deslizado en este primer espacio de tres puntos cadena que es el centro de este primer punto vareta vamos a tejer un punto deslizado para comenzar la segunda vuelta de este borde desde aquí vamos a tejer tres puntos cadena que representa mi primer punto vareta vamos a tejer dos puntos cadena de separación vamos a tejer tres puntos cadena extra en el primer punto cadena de esos tres puntos cadena extra vamos a tejer un punto deslizado para formar un punto picot de tres puntos cadena ahora vamos a tejer dos puntos cadena de separación tomamos hebra y en este mismo espacio de base tejemos un segundo punto vareta aquí formamos este hermoso punto calado de un punto vareta tenemos dos puntos cadena de separación entre cada punto vareta de base y en medio tenemos un punto picot de tres puntos cadena ahora en medio de cada punto ve vamos a tener un espacio pinchamos directamente en ese espacio para tejer un medio punto vamos a tomar hebra y pinchar en el centro del siguiente punto b que es el espacio de tres puntos cadena para tejer un punto vareta tejemos dos puntos cadena de separación tres puntos cadena extra en el primer punto cadena de esos tres puntos cadena extra tejemos un punto deslizado dos puntos cadena de separación tomamos hebra y en este mismo espacio de base tejemos un segundo punto vareta aquí volvemos a tener el calado con el punto picot de tres puntos cadena en medio ahora en el espacio que tenemos entre cada punto ve de la vuelta anterior tejemos un medio punto ahora vamos a tomar hebra y en el siguiente punto ve repetimos el punto calado de un punto vareta dos puntos cadena de separación tres puntos cadena extra punto deslizado en el primer punto cadena de esos tres para tener un punto picot de tres puntos cadena dos puntos cadena de separación y un segundo punto vareta en este mismo espacio de base ahora en el siguiente espacio que tenemos entre cada punto b tejemos un medio punto aquí tenemos el tercer punto calado va a formarse como este calado en punta vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta cuando llegamos al final de la segunda vuelta de nuestro calado vamos a cerrar con un punto deslizado en el tercer punto cadena que representa mi primer punto vareta de esta forma vamos a tener esta vuelta terminada lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados una vez que escondimos los hilados de esta forma tenemos nuestro hermoso centro de mesa terminado la medida que tiene tejido en lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 es de 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto por supuesto que puedes tejerlo en cualquier material y en diferentes colores el resultado final es hermoso si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle un me gusta a este vídeo dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer este hermoso centro de mesa explicado paso por paso nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo